¿Qué es la provincia de Buenos Aires? Quieren estar junto al pueblo, junto a los trabajadores, junto a los humildes para organizarlos, para resistir este embate y este saqueo que está haciendo el gobierno nacional de Mauricio Macri, que afecta centralmente a los trabajadores y los humildes. Y bueno, acá hay un grupo importante de compañeros con mucha iniciativa, con muchas ganas, que no se resignan y que están dispuestos a dar pelea para volver un gobierno peronista en el 2019. Y creemos que hay una tarea importante en el 2017 y no hay que esperar esa fecha, sino hay que empezar hoy a trabajar con mucha fuerza por la defensa de los derechos de nuestro pueblo. ¿Qué consejo le diste? ¿Qué es lo que primero tienen que hacer como para ir ganándose un lugar en la sociedad? Sí, más que consejo, vinimos a debatir y han aportado mucho los compañeros. A veces nos llevamos más de lo que traemos. Pero es estar siempre junto a los humildes. Me parece que ese es el rol del Movimiento Vita, es la razón de ser, estar con el último de la fila y proponerle que hay un camino, que no hay que resignarse, que hay una lucha social que dar, estar junto a los trabajadores en la lucha gremial y tener una propuesta política que reivindique estos 12 años que tuvo Néstor y Cristina, pero que profundice ese proceso para definitivamente que nuestro pueblo pueda tener los sueños que siempre soñaron, las esperanzas que tuvieron, las utopías que tienen, que puedan hacerse realidad. Y nosotros creemos que el Movimiento Vita a nivel nacional, provincial y acá en Las Heras tiene mucho que dar para nuestros vecinos. Y en ese marco creemos que hay que seguir avanzando y ese tiene ese rol del Movimiento Vita. Bueno, y aprovecharon para interiorizarse, me imagino, un poquito en la ciudad. Pudimos escuchar que, bueno, las chicas justamente le contaron varios aspectos de General Las Heras. Sí, es importante. La realidad no es muy distinta de otras localidades. Quizás sí tiene una particularidad y una característica especial. Pero me parece que eso hemos, después de debate, de discusión, y lo que nos contaban los compañeros, que empieza a verse hambre en algunos lugares de las barriadas. Y, bueno, poder tener un comedor, un merendero, trabajar junto a los cooperativistas de la Argentina Trabaja, trabajar junto a los pequeños comerciantes, pequeños agricultores de la agricultura familiar. Estar con los sectores del campo popular, que me parece que tenemos que plantearnos que esta pelea la tenemos que hacer unidos, con un objetivo de defender los derechos de nuestro pueblo. Que no le quiten lo que hemos logrado, pero ir por muchos derechos más y la garantía es que nos juntemos y la garantía es que nos organicemos y que el protagonista, más que nosotros las militantes, sean el conjunto de nuestro pueblo. Bueno, Pedro y su equipo van a tener el correspondiente apoyo, me imagino, ¿no? Por supuesto, la verdad que venimos a bancar a Pedro y a las compañeras y compañeros que van a desarrollar esta patriada. Y los compañeros saben que tienen todo el apoyo del Movimiento Vita, con lo poco o mucho recursos que tengamos. Y proponer también un puesto de pelea, un puesto de lucha, para realmente obtener esa Argentina que queremos y que soñamos. Y que tengamos unas laceras que soñamos también. Pedro, contanos un poquito, ¿quiénes te están acompañando de los serenses? ¿Se están juntando en algún lugar? ¿Cómo es el tema? Bueno, recién estamos comenzando, no tenemos un espacio físico. Y bueno, nos están acompañando muchas compañeras, ahora va a hablar alguna de las chicas que están acá. Pero bueno, más que la gente que nos está acompañando, también proponemos que se sumen todas aquellas personas que se sienten identificadas, digamos, con el movimiento. O que tienen alguna inquietud o quieren acercarse para dialogar, para debatir. Está invitado todo el pueblo herense para participar de este movimiento también. ¿Este movimiento no tiene nada que ver con el espacio que encabezó hoy Cristian Alonso? No, 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 esto es un movimiento nuevo acá en General Las Heras. Nosotros desde ya vamos a acompañar a los compañeros de concejales del Frente para la Victoria en sus proyectos. Por ahí podemos presentar proyectos en el Consejo Deliberante nosotros. Pero no, esto es un nuevo espacio, un movimiento peronista para General Las Heras.